Aquí no hay problema con él Buenas noches queridos televidentes sean todos ustedes bienvenidos a ese su programa resumen informativo en el aire con ustedes Starling Mateo Félix una hora completita con la mejor información de manera especial saludamos a todas las personas de Atomayor a mi gente de Higüey Arroyo Hondo las personas de los ríos que están en sintonía con nosotros también de Cancino adentro ahí está Karen y Francisco en sintonía temprano con resumen informativo también saludar a las personas de la provincia de Monteplata municipio de Llamasá municipio de Perelbillo distrito municipal de Don Juan y el distrito municipal de los votados también se integra este resumen informativo a los residentes de Sabana Grande de Boyá muy bien que sintoniza lo que es resumen informativo temprano quiero que el control me ayude con los números telefónicos las personas recuerden que este programa es un programa interactivo donde nosotros tratamos de dialogar con la población alguna queja una denuncia que usted quiera hacerlo puede hacerlo a través del ocho cero nueve dos veintisiete veintisiete cuarenta y nueve y al ocho cero nueve dos veintisiete veintisiete cincuenta de manera especial iniciamos con un trabajo un resumen político que nos ha preparado Pedro de León reportero desde el municipio de de Llamasá compartimos con ustedes el siguiente resumen luego de ser posesionado el ingeniero Miguel Vargas como canciller de la república dominicana este agradeció profundamente el presidente su designación sabemos la responsabilidad que el señor presidente ha depositado una persona y quiero agradecer para en este momento esa confianza depositada en nosotros por el señor presidente luego de esto Vargas viajó a Haití y se reunió con el canciller de dicha nación donde logró que le levantaran la veda a 23 productos agrícolas lo que despertó alegría en los comerciantes de la frontera nosotros vemos con beneplácito y felicitamos al gobierno artiano y al gobierno dominicano por esta medida como excelente la gestión que ha hecho el señor ministro de relaciones exteriores el canciller Vargas Maldonado en otra información pero diferente el alcalde del distrito nacional Miguel David Collado Morales se reunió con el presidente Danilo Medina donde acordaron trabajar en coordinación acordamos también y dio instrucciones de una reunión con el ministro de obras públicas para que todos los trabajos que se realicen en el distrito nacional sean coordinados con el ayuntamiento del distrito nacional hicimos una visita el presidente de la república donde coordinamos trabajos una reunión que duró aproximadamente más de 45 minutos con un trato muy cordial con relación a si se cancelarían personas del partido de la liberación dominicana en la alcaldía de la capital el síndico emprendedor dijo que los empleados del PLD que estén trabajando no se le cancelarán en dicha institución acordamos que los técnicos que estén haciendo su trabajo también van a permanecer en el ayuntamiento nosotros vamos a hacer una gestión cercana humana compartida con todos los partidos políticos del distrito nacional ciudad capital para resumen informativo pedro de león gracias pedro agradecemos este resumen que no ha preparado que bien bueno son más que bien que dichosos aquellos que no serán cancelados del partido de la liberación dominicana a diferencia del municipio de llamasá yo sé que van a pasar allá lo que es una ecobita porque van a comenzar a arrasar con todas las botellitas y aquellos que están nombrados trabajando en el ayuntamiento municipal de llamasá también de peralbillo claro porque quien era alcalde por el municipio de llamasá era román de jesús esas partes ya eran ya del prm y sé que o ya comenzó a iniciar ya a barrer andrés concepción alias peluquín nosotros seguimos con más información queremos que escuchar el llamado que un minusválido le hace el presidente danilo medina veamos héctor andrés recio la situación que yo quiero expresar es que yo quiero saber cuál es el plan del gobierno porque el gobierno ha estado teniendo diálogo con la con con lo que la iglesia cristiana me está entendiendo entonces yo de acuerdo a lo que el conocimiento de la iglesia cristiana la iglesia cristiana tiene que decirle al gobierno por la condición que nosotros estamos atravesando porque ella no ven todo el día en la calle nosotros estamos vivos los méndigos de la calle por la sielva me está entendiendo que salen de la iglesia esas son las sielvas que no discriminan que para para darte cualquier cosa me entiende ahora nuestra ciudad nuestra población ha sido discriminatoria porque porque nosotros no discriminan de todos los de todos los sitios miren esa plaza y no puede nadie entrar a pedir porque la seguridad quiere matar a todo el que entra a pedir mi hermano no a robar sino a pedir entonces yo quiero dejar yo quiero explicar con esto que donde está la sensibilidad de la iglesia hoy en día en pleno siglo 21 y la sensibilidad de los gobernantes prácticamente él habló en este discurso él no habló nada que va a ser por nosotros y la iglesia tiene que estar ahí para reflejar la memoria por si él olvida porque yo sé que es mucho trabajo pero hoy en día en siglo 21 donde nosotros no hay yo en 13 años que tengo con esta discapacidad yo no he visto un discapacitado que me haya dicho a mí que él cobra una pensión en este país y he visto miles mira ese mismo ese mismo muchacho a veces me rompe el alma cuando yo veo que lo sacan de ahí que lo maltratan me está entendiendo entonces yo quiero saber qué es lo que el gobierno tiene pensado con nosotros que no lo explique que no lo explique a nosotros no a la iglesia ni a los empresarios a nosotros que hable directamente con nosotros cuál es el plan que tiene con nosotros porque nosotros ahora mismo no podamos sobrevivir tú sabes lo incómodo que está mira ahora mismo el país está lleno de migrantes mi hermano me está entendiendo si había un pan para nosotros tenemos que compartirlo entonces yo quiero saber cuándo que el gobierno va a compartir la riqueza y le va a regalar la riqueza estamos en espera pero yo creo que vamos a desmayar de aquí a que llegue vamos a desmayar mi hermano porque tú sabes que la condición está muy críticamente difícil entonces nosotros esperamos por el gobierno por una vez solo promesa 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 escuela y escuela y escuela la generación no tiene eso él lo sabe la generación no tiene eso ¿por qué? porque han abusado de la sensibilidad del pobre mayormente en nuestro país muchas escuelas y ese sueldo de miseria ¿cómo va un niño a la escuela? si el padre no tiene cómo sustentarle para la merienda la merienda que dan en la escuela sabemos cuál es la merienda ¿me está entendiendo? entonces yo quiero que el gobierno tome un enfoque y tire un discurso para lo menos válido porque hay una ley que nos protege a nosotros de esa ley nunca se habla, nunca se toca entonces yo quiero saber qué es lo que el gobierno realmente tiene pensado con nosotros ahora mismo es algo que nos van a sacar de la calle ¿de qué vamos a vivir? ahí está ese minusvalido se desahogó tenía mucho tiempo que él quería expresar la situación cada vez que yo pasaba por la Máximo Gómez esquina Nicolás de Obando me llamaba que quería expresarse ahí está pudo externar su inquietud más tarde tenemos un tema que vamos a compartir con cada uno de ustedes así que se preparamos un pequeño análisis un tema que está en la palestra pública pero queremos darle otro giro no un giro más o menos como tiene que se ha convertido como una charlatanería como se puede decir sino que tiene un punto específico donde nosotros tenemos que aclarar y saber que se ha tomado en juego lo que es el pueblo dominicano vamos a ir a la manita buenas noches ¿qué tal? sí te hablo de hermano Pimpa hermano Pimpa madre madre hablando Pimpa mira, no sé qué pasa con el programa pero se ve como oscuro la gente es muy oscuro se ve oscuro sí, sí, muy oscuro no se identifica bien la imagen con tres de sintonía ahí bueno, me dice aquí que tiene que ser el cable allá bueno, no está bien entonces yo creo que aquí se está viendo más y el sábado se vio líquido vamos a ir entre el curso del tiempo mejora gracias Pimpa ahí está Pimpa en sintonía con nosotros desde el municipio de Yamasa nosotros seguimos con más información quiero que el control me ayude con las imágenes donde las condiciones que se encuentra esta carretera, este camino control puede poner las imágenes la número tres ahí está ahí están los caminos en la comunidad de Sierra Prieta el kilómetro 26 distrito municipal La Victoria ahí está ese vehículo no puede salir esfuerzo infrahumano tenemos que buscar la comunidad completa así que un llamado al ministro de obras públicas presentarle atención porque no solamente los productores no pueden sacar sus productos sino que también los estudiantes no pueden llegar o salir de esa demarcación territorial no llegan limpio a su casa o a la escuela esperamos que le presten atención a los residentes de Sierra Prieta del kilómetro 26 distrito municipal de La Victoria una situación señores terrible donde que no se puede llover que de que llueve nadie puede salir nadie puede entrar mire la situación que se presenta con este vehículo así que un llamado ministro de obras públicas prestar atención a los residentes de Sierra Prieta kilómetro 26 distrito municipal de La Victoria seguimos con más información un caso muy lamentable donde un raro mató a un agricultor un agricultor que se encontraba cortando un racimo de plata una situación difícil y ya este agricultor este agricultor estaba a punto ya de marcharse hacia su hogar compartimos con ustedes la triste historia a pesar de ser anunciada por la UNAMED las provincias en alerta tras el mal tiempo al parecer en Sonja alias Pinzón de 54 años de nacionalidad haitiana se encontraba repasando su conuco posteriormente cortó un racimo de plátano y al marcharse fue impactado repentinamente por un rayo causándole la muerte instantáneamente la mujer llegó allá gritando entonces yo agarré y cogí para allá cuando yo llego allá yo lo metí lado entonces pero estábamos haciendo la averiguación totalmente el caso fue un rayo porque la mujer estaba ahí también la mujer llegó a caer entonces cojo yo para allá ahora a tomarle la decisión de la mujer entonces la mujer me explicó la cosa tal como fue en Sonja quien se dedicaba a la agricultura se puede observar en sus manos sosteniendo una rodillera fabricada de hojas de plátanos con la intención de cargarlo en la cabeza a su lado permanecía una coa y un machete herramienta con el cual él trabajaba Luis Alexandra esposa del oxizo también fue impactada por el rayo pero salió ilesa y se encuentra en este momento en el hospital municipal el hecho ocurrió en una loma de la comunidad de Antonsí del municipio de Yamasá seguimos con más información y es que familiares de un joven que se encuentra desaparecido desde el pasado miércoles le solicitan a la población de que si puedan o han podido ver a este joven llamar porque eso es algo difícil este joven también sufre de epilepsia vamos a escuchar la declaración de los familiares veamos Santa Martínez y Saura nosotros somos de Villa Meña andamos buscando a Luis Alfredo Sollano está desaparecido desde el miércoles en la mañana su nombre es Pancho salió a la comunidad de Ligüero todavía no ha regresado a su casa cualquiera que sepa de él puede llamar a los teléfonos 829 216 6491 y al 829 780 3837 por favor cualquier información que nos puedan dar que nos ayuden que estamos desesperados ya hemos andado a todos los hospitales y en muchísimos sitios buscándole y nos hemos podido dar con él han ido a los cuarteles hemos ido a los cuarteles y a todos a muchísimos sitios buscándole y nos hemos podido con él presenta problemas de salud él él sufre de epilepsia tiene un ataque de epilepsia ha sufrido de epilepsia ahí está las personas que puedan ver o han visto a ese joven por favor llamar a los teléfonos citados por los familiares seguimos con más información y es que residente del municipio de Llamasá se quejan por la poca iluminación dice que la oscuridad y la poca iluminación son parte se han convertido en aliado de los delincuentes compartimos con ustedes la siguiente historia efectivamente la oscuridad y la poca iluminación en algunos sectores del municipio de Llamasá provincia monteplata se ha convertido en aliado de los delincuentes realizando sus fechorías a sus anchas situación que preocupa a los hogareños es la oscuridad ya que las lámparas están oscuras están quemadas han venido unas cuantas supervisiones han marcado los palos de luz para venir a poner la lámpara sin embargo hoy precisamente pasó una camioneta cargada de lámparas y pasaron por aquí como inadvertido tenemos una lámpara que tiene siete años quemada que no sirve se la hemos pedido al síndico y a las empresas eléctricas y no nos hacen caso ahora queremos saber si tenemos que pedírsela a Dios o al diablo o a ellos a cual es que hay que pedírsela atemorizado dicen sentirse los residentes del municipio de Llamasá hasta el punto que tienen que acostarse más temprano que queremos luz aquí pues los atracos porque aquí aquí la policía roban y la policía aquí no hace nada aquí la policía nada más hace lo que quiere y yo lo puedo decir con orgullo porque yo hice una denuncia allá y a mí lo que me querían era coger precios y no hicieron nada me pusieron polla habladora entre los barrios que están a oscura está el INVI las Acacias la Cuesta del Jobo el Mulo y la Santiago Rodríguez ahí está está la situación que se presenta por la poca iluminación vamos a dar que es un minuto las personas a ver de dónde nos están sintonizando o si quieren hacer una denuncia aproveche este momento 40 segundos un minuto porque vamos luego a una pausa comercial pero antes vamos a recibir unas cuantas llamaditas a ver si vamos a ver esta buenas noches su nombre y de dónde hello se cayó esta puede volver a intentar 809 227 27 49 y 809 227 27 50 a ver alguna de esas provincias municipio distrito municipal que quieren hacer una denuncia en este mismo instante hello su nombre su nombre de dónde buenas noches es Gustinito que te habla adelante Gustinito el excedero es suyo te vamos a felicitar por el programa estamos aquí disfrutando de él y las informaciones están buenas y las imágenes se ven bien configurativas se ven bien vamos para adelante se ven bien que bien gracias ese es el dueño de modelo claro del gremio modelo claro que si mira que bien 809 227 27 49 809 227 27 50 una persona que quiera hacer una denuncia aprovechar el momento cómo está el patrullaje en su zona tenemos un tema queremos compartir con ustedes queremos escuchar las opiniones de las personas pero antes después de la pausa comercial nosotros vamos a anunciar lo que es el tema para que usted pueda prepararse y hacer uso de lo que es la llamada nosotros una pequeña pausa luego retornamos con más de resumen informativo no le cambien luego de la pausa continuamos con más de resumen informativo resumen informativo para asegurar en su casa le tengo la solución le voy a recomendar payeme terminación aquí se vende de todo no importa la construcción le medimos le vendemos y también le cotizamos hierropuertas y ventanas y también se la montamos y no importa donde sea allí también se la llevamos en Joe Determinaciones te damos garantía calidad y precio somos líderes en el mercado distribuidores de la puerta Everlight y barata que son Joe Determinaciones de Patricio Mendoza la marca de la seguridad y la estética ahora si estoy seguro necesita materiales y equipos eléctricos de calidad aquí tenemos la solución ferretería Loren la ferretería más completa de Yamasá y sus zonas aledañas con todos los materiales de plomería refrigeración materiales de construcción motores para nevera y piezas nuevas y usadas todo tipo de tornillo aquí lo encontrarás teléfono 809-525-0305 somos distribuidores exclusivos de Block Curry ferretería Loren donde hay de todo y para todos ya abrió sus puertas de Jotemport celulares una tienda diseñada para ti que te gusta hasta vestir a la moda en Jotemport celulares contamos con ventas de celulares tablet accesorios para todo tipo de dispositivo ya no tienes que vestir desfasado ni usar maquitos de celulares porque en Jotemport celulares tenemos de todo y para todos estamos ubicados en la calle general Eusebio Manzueta próximo al mercadito de Yamasá Jotemport celulares la mejor manera de comunicarse si deseas denunciar algo en tu comunidad solo llámanos al teléfono que aparece en pantalla o síguenos a través de Facebook YouTube o Twitter ahí tenemos en tus pantallas la gente de talleres industriales herrería en general Franklin Hierro en Yamasá en la calle que conduce en la misma calle que entra al pueblo de Yamasá en la Gastón F del Igne está el taller más completo en la elaboración de hierros para todo tipo de inversiones ya sean industriales residenciales comercios talleres en herrería completa Franklin Hierro en Yamasá tenemos tenemos la gente de laboratorios clínicos Díaz Concepción laboratorio clínico Díaz Concepción todo tipo de exámenes médicos e imágenes allá la puedes encontrar frente al hospital municipal de Yamasá para toda la provincia de Monteplata sus cinco municipios están la gente de laboratorios clínicos Díaz Concepción El mejor pollo ahora con una nueva imagen es Pollo Cibao distribuyendo y expandiéndose por toda la provincia de Monteplata con su antigua administración pero siempre mejorando los servicios ahora con una nueva imagen en la calle esa es la Juan Pablo Duarte de Yamasá y está la matriz de Pollo Cibao en la división Monteplata atendida por el señor Freddy allá expandiendo distribuyendo y haciendo llegar el mejor pollo del país a cada rincón de Monteplata Pollo Cibao también en Yamasá si quieren elaborar una fiesta cualquier tipo de recepción hacer un bizcocho no importa la dimensión el tamaño también asesoría en cualquier tipo de actividad social ahí tenemos las mejores manos esas que estás viendo en tus pantallas definitivamente que la repostería y mercería si esas son mi gente Stalin tiene que hacer el bizcocho de tu niño próximamente estará cumpliendo un año repostería y mercería Emelinda en la calle Hermanas Mirabal con los teléfonos 809-568-2454 y su teléfono celular no para el WhatsApp sino para cualquier tipo de actividad que no sea enamoramiento llama al 809-609-4706 repostería repostería y mercería en Melinda todo tipo de bufet bocadillos y arreglos en helio y muchísimo más para fiestas actividades y cualquier tipo de recepción en Villa Mella ahí tenemos ahí tenemos la gente de Mota y R claro que sí los metros más completos de diversión ahí lo tienes son 4 mil metros cuadrados de pura energía de pura diversión de puro entretenimiento el sonido más completo estamos estratégicamente ubicados cerca de todos los balnearios importantes del municipio de Esperalvillo para que disfrutes para que pases momentos agradables para que descanses del estrés de la capital a sólo 45 kilómetros de este centro donde estamos se encuentra el centro de distribución de muchísimos comercios como somos estación de gasolina bienes raíces somos también el centro de bebidas más completo de toda la zona de Esperalvillo y muchas partes de Monteplata ahí lo tenemos Servicentro Mota y R en Esperalvillo Gracias por continuar con nosotros a través de su programa resumen informativo con Starling Mateo Félix las personas que querían interactuar con nosotros pero estábamos ya en medio de la pausa comercial usted puede hacer uso del teléfono llamando ahora mismo a través del 809-227-2749 y 809-227-2750 nosotros continuamos con más información así que atención a las personas de medio ambiente atención esto es un trabajo que agradecemos a David Ruiz por facilitar las imágenes pero antes vamos a recibir esta llamadita hello buenas bueno si de Cristo Rey del barrio de las flores adelante Morillo adelante Morillo usted cree que justo que hay un periodista que dice que los huevos están baratos y los huevos están a 6 pesos y todo es caro todo es caro y de nosotros no se duele nadie una libre azúcar dice que 25 pesos es real usted cree que justo eso aplotamos siempre el pobre combata a control de presos porque hay una que defiende así que no a nosotros los pobres y quien dijo eso que es verdad bueno así es que ya se sabe a nosotros a nosotros los pobres no defiende nadie tombe a Morillo pero Morillo estamos con usted y eso es así siempre que sufre el más pobre los productos suben y el suelo siempre se mantiene en el mismo lugar y eso es lo que sucede entonces como están ahora los diputados y senadores que se están incrementando el sueldo que son los que menos gastan son los que menos gastan entonces el pobre el suelo del pobre nunca sube Jemez hola buenas si estoy viendo Tani ahorita te llamo hasta adelante Raúl ok felicidades gracias hermano ese es Raúl un comunicador en sintonía con nosotros se va a hacer el 1A de la provincia de Monteplata Raúl de la Cruz en sintonía con nosotros desde el municipio de Llamas a usted también puede llamar hacer su denuncia en este programa un programa sin compromiso alguno solamente con la población a través del 809-227-2749 hello hello adelante su nombre de donde adelante adelante distinguido bien de bien le llamo a Pedro Gutiérrez de la asociación de academia dominicana de policía municipal comunitaria mire que bien si como esta bien 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 y más escuchando a usted porque usted y yo queramos nosotros dar una exposición sobre el proyecto usted me debe una entrevista policía dominicana municipal comunitaria si me debe esa entrevista si entonces yo quiero que usted sepa que tenemos una serie de actividades a nivel de operativo médico a nivel nacional igual que la que hicieron en la fina ¿verdad? y una serie de charlas sobre la asistencia social escolar en las escuelas y la seguridad de los educandos en las escuelas por la falta de atención a los educandos porque hay una serie de violencias que se están manifestando en los planteles así es por los educandos jóvenes principalmente conformando bandas y cometiendo hechos que vienen con la ética y las buenas costumbres aparte de la excepción escolar así es estamos trabajando también lo que se llama la comentación de la educación ciudadana en las diferentes comunidades principalmente en las principiantes donde hay conflictos yo quiero yo quiero que usted me hagan esa exposición para la entrevista para que haga material ¿sí? porque ese parte es suyo ¿sí? esperando a esa participación claro que sí te lo sabe estamos canalizando eso ¿eh? ya usted sabe usted sabe que sí pasen buenas noches te quiero sí 809-227-2749 vamos a ver si le hicimos última llamadita para continuar con la información le decía de que los hogareños de la comunidad el milloncito de sabana larga perdida se quejan se quejan por una metalera óiganme bien tuvieron que lanzar las calles y hablar con el dueño de la metalera este dice que él paga sus impuestos entonces hay un poste de luz que está a punto de colapsar entonces ellos tienen niños entonces tienen el temor de que uno de esas patanas o esos camiones tumbe el extendido eléctrico entonces haga contacto con uno de los niños que siempre están en esa variada pongan las imágenes de control veamos esta metadera no está bien no está muy bien mira y no es eso que aquí va a matar va a haber mucho accidente cuando tú se patrán se para allá y nosotros no podamos cruzar la calle ni para aquí ni para allí para ningún lado podamos cruzar la calle a cualquiera no lo llevan y este pago no, mire ya lo tienen roto ya lo tienen roto entonces yo pago mi impuesto religiosamente esto es una calle yo iba a cerrar ahí y me dijeron no, yo no puedo cerrar ahí porque es una calle yo lo respeto entonces yo pago todo mi impuesto para ellos hacer todo ese movimiento cada contenedor yo pago alrededor de 3 mil pesos diarios yo saco 6, 14 y hasta 20 contenedores semanales y por cada eso por cada de esos impuestos que yo pago el gobierno si yo no pago 1.600 por cada uno no me dejo y a mí me cobra el ayuntamiento la entrada que al que se para ahí no se la cobra yo le pago 3 mil pesos por la entrada y el mes que no pago vienen con cuatro muros y lo ponen ahí adelante para que yo no vente que no se que y ese golpe que se le dio esa pared está bien los golpes que se le dio dos veces esa pared está bien porque ahora me toca a mí los golpes que se le dio esa pared está bien en la calle porque son así son gente que matan hasta motorista en la calle tienen un seguro 24 horas salen entonces no no escucha no asimila lo que la población le está diciendo porque él parece que no ve riesgo que tiene ese poste de luz hello menace hello menace hello menace hello menace hello menace bueno se han escuchado muy bien vuelve a intentar para que pueda comunicarse con nosotros entonces le decía él lo dice no no yo lo puedo tumbar porque en la calle yo lo he tumbado es decir que no como que uno tiene esa sensibilidad y escuchar que es lo que le plantea a la población entonces pasa el caso ah quieren pedir perdón hello menace hello menace hello menace hello si hello ¿qué tal? ese soy yo ¿qué tal? te estamos llamando te estoy llamando aquí de peraibillo la mujer que trabaja en la parada con la sombrilla para que vea que en todos los canales te veo usted me sigue donde quiera yo no me lo escapo yo no me lo escapo ¿cómo tú te sientes? de maravilla y más escuchando su voz aquí en este programa y nosotros los peraibilleros mirando donde quiera que tú estás que bien muchas gracias ok tranquilita ahí sí hello buenas hello 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 bueno 809-227-27-27-49 el control me decía ok presente vamos a ir si continuamos con los residentes de Ponce me dice que tiene esa mano ¿verdad? ok los residentes de Ponce Guarícano Santo Domingo Norte solicitan ya el nuevo incumbente René Polanco de que se les reconstruya la carretera que tengan otra otra calidad de vida ya que ellos dicen que están muy abandonados compartimos con ustedes la siguiente historia queremos las calles queremos las calles entre el hedor mal estado de las calles basura aguas residuales y apagones dicen vivir los residentes de Ponce los Guarícanos Santo Domingo Norte incrementando el desasosiego en esta comunidad los niños están muriendo de esa fiebre que anda de esa de esa raquiña que anda y la caña acabando con ellos con todos con nosotros con todo el mundo por favor por aquí una patrulla de la policía no puede entrar o sea que vivamos olvidados de aquí lo que reinan son los delincuentes toda la vida porque esta calle no se permite hacerla ni tocarla tampoco la luz que cada vez que llega la luz aquí lo que hace es que tiene un tiro uno no tiene luz a ninguna hora y uno paga luz tiene que pagarle a la gente para que le peguen los lambritos empatando y aquí no sigue esa redadera según los hogareños de Ponce afianzan la esperanza en que el nuevo incumbente de la alcaldía de Santo Domingo Norte los rescaten de este laberinto y espero que el próximo señor René pueda por su palabra que dijo que iba a reparar toda la calle de Ponce y iba a faltar ya que otras que han pasado no han hecho nada que por lo menos René se preocupe de hacer esta calle mire como está esta calle que toda vergüenza aquí uno no se puede poner zapatos no se puede poner una ropa la casa está deteriorada porque a uno no la puede pintar porque por el deterioro de la calle la comunidad de Ponce cuenta con más de 200 familias una comunidad donde la pobreza impere los rostros de los suyos ya que el desempleo es un factor que doblega a sus jóvenes arrastrándolos hacia la calle seguimos con más información en este caso un joven pide que se haga justicia este joven fue baleado por una supuesta banda en el municipio de Sabana Grande de Boyá provincia de Monte Plata este joven alega de que todavía en la fiscalía de Monte Plata no le han hecho justicia y de que supuestamente porque él no tiene dinero no le han hecho justicia vamos a escuchar que sea el que lo diga yo el de Jesús Valdé estoy aquí por el caso de que me dieron un tiro en un centro de bebida que yo estaba con mi mujer el sujeto está preso lo quieren soltar porque en verdad él tiene dinero y toda esta gente de aquí lo tienen te sabe comprado y en verdad yo quiero que se haga justicia porque yo temo por mi vida y con mi familia y con mi hijo porque esa gente tiene en el pueblo allá comprado y todo el mundo yo no vengo aquí a Monte Plata yo estuviera todavía allá y no hubieran hecho no hay como lo apresaron ahora dicen que el expediente de él lo han archivado y que porque le violaron la ley de la 48 y él está preso desde el sábado el lunes no lo subieron ni el martes tampoco y lo subieron hoy y que violándole su derecho yo lo que quiero es que pongan cartas en el asunto porque en verdad tiene su gente y yo no soy nadie soy un infeliz lo que tengo mi mujer mis hijos no la justicia aquí lo que dan ellos es burlándose de uno de la dignidad de uno y Santiago Germán él es que tiene el expediente frisado porque yo no sé qué es la cosa si él le ha pagado dinero o algo pero yo tengo un tiro aquí que tengo que buscar una cantidad de dinero que no lo tengo y no sé cómo lo voy a conseguir él está preso y lo van a soltar entonces voy a tener que mocharme la pierna Monteplata provincia Monteplata yo vivo en Sabana Grande de Boya Estefania Ramírez estamos aquí por el problema del esposo mío que le dieron un tiro entonces quieren dejar todo eso así porque Santiago Germán él dice que es el dueño aquí que es el que sabe y lo quieren soltar pero el hecho es la razón porque ellos tienen como relaciones no sé entonces yo no quiero que eso se quede así porque yo tengo por mi vida y por mis hijos y al jefe de la policía le pido que nos ayude ahí porque en verdad yo tengo tres niños que lucho y veo por mis hijos cada día no me gustaría que les pase nada malo y ellos no están haciendo fronteo porque nada más no es uno ellos son varios y toditos tienen alma porque ellos viven jugando allá con las almas y donde quiera disparando en el parque donde quiera y parece que para eso no es justicia porque ahora el que tiene dinero es el que vale ¿Cómo te considera el que se llama justicia? Lo veo flojo lo veo flojo porque veo que todo aquí se camina pues con dinero y nosotros no tenemos nada nuestra dignidad solamente entonces él no quiere buscar problemas no nos queremos meter más problemas de que de él dispararle buscar otra arma o de quitarse golpe con golpe sino lo que queremos es justicia que se haga la justicia ahí está la situación esperamos que el procurador fiscal las autoridades competentes prestarle atención a este joven nosotros seguimos con más en ese mismo caso tú sabes que se quiso hacer quisimos hacer la contraparte buscar algún tipo de opinión con los acusados con los que ellos acusan pero fue imposible ellos se negaron los victimarios se negaron a comparecer a las cámaras y en dado caso que quieran aquí estaremos siempre para servirles exactamente si quieren vamos a estar de medita rápidamente hello buenas buenas noches si buenas como le va bien de bien y a usted muy bien gracias al señor muy bien preparado ustedes los felicito jóvenes gracias mi problema es que aquí en el ensancho los talleres de pintura están a la luz del día y medio ambiente no hace nada como medio ambiente hay que quitarlo y ellos no hacen nada aquí en el ensancho y pidiendo aumento si eso está que por donde quiera hay un taller de pintura y ese olor cuando tiran ese frey que eso se levante eso es terrible donde es Sancho Sama en qué calle de ese sector para ver si nosotros podemos visitar allá con las cámaras en la mayagüez al lado del colegio San Martín de Ponte está ese taller y eso es que ellos están pegados y que si yo qué están pegados en el gobierno están pegados ellos están pegados porque medio ambiente ha venido lo que ha venido a reírse ahí entonces lo que dicen es que si quieren que le pongan un aire acondicionado a uno ah pero se están burlados también con chantaje y todo ellos se están burlando ok quiero que usted venga porque ellos se están burlando ahí ninguno ha hecho nada lo encargado de poner el orden hubo una fiscal que se llama Raquel que está en la plaza Jórigo no hizo nada eso me mantuvo nueve meses dando vueltas y se burló también imagínese gracias por su denuncia nosotros vamos a dar seguimiento a eso ¿sí? bien hello friends hello hello bueno se cayó esta bueno ahí está la situación nosotros vamos a tener que visitar el ensanche Osama en la Mayaguez ¿sí que es? Mayaguez Mayaguez perfecto una situación porque a veces la gente hace la denuncia ¿me entiende? formalmente y no le prestan atención aquí la cosa estaba manga por hombro hello friends se cayó esa nosotros vamos a presentar otra historia una triste historia donde un hombre de 76 años de edad fue encontrado en el interior de su hogar ya bueno el cuerpo se ve que tenía como varios días ya en descomposición nosotros compartimos con ustedes la triste historia veamos a más de dos kilómetros de camino al este del sector La Cola del municipio de Llamasá provincia Monteplata se encuentra la Loma de la Cuchilla sin luz sin comunicación telefónica allí habitaba Julio Payano Martínez de 76 años postrado boca abajo fue encontrado por su sobrino que de inmediato propagó la noticia de que Martínez estaba muerto y hoy encontré una normalía porque vi que unos perros que tiene siempre bajaron bajaban allá a pisar entonces lo veo que están muy desgrados digo pero esos perros tienen hambre no han comido entonces subí a ver que era como a la una y quince minutos y cuando encuentro lo que encuentro es el moquero según los familiares Julio Martínez hoy oxizo era un oficial superior retirado de la fuerza aérea de la República Dominicana que por muchos años convivía aislado de la comunidad que siempre le gustaba estar y uno siempre lo aconsejaba para que tuvieran el día aquí pero que en la noche saliera para estar junto con la donde hubiera gente pero él decía que no que ya quiera que estaba porque cuando él estaba en la milicia él decía que cuando consiguiera su pensión él venía para su campo tranquilo y siempre le gustaba estar ahí siempre solo así los familiares del oxizo expresaron que no presentaba dificultad con su salud y en la búsqueda de evidencia encontraron sus dos armas de fuego y dinero de su propiedad por lo que se presume que se trataría de una muerte natural si lo expresaron los familiares estaría ahí que se trata de una muerte natural Gracias por ver el video.